Tal como le prometimos la semana anterior, le vamos a mostrar la prueba del Touareg que se está preparando para competir en el Dakar 2007. Estuvimos en Alemania y se lo mostramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Dakar 2007 se inició con una conferencia de prensa en el hotel donde estábamos alojados, en Wolfsburg, donde el director de finanzas del equipo Volkswagen, Ray Touareg, Wolf & Dressler, dio detalles de cómo se había trabajado durante el año 2006, de cuáles habían sido las nuevas incorporaciones de los equipos, dio algunos detalles técnicos, realizando una síntesis de cómo se prepara el equipo de Volkswagen para poder ganar esa tan ansiada competencia como es el Dakar. Esta prueba se iniciará, ni bien comience enero y a través de muchos kilómetros por el desierto, buscará coronar por primera vez a una Touareg en lo más alto del podio. No va a ser una tarea fácil, lo reconocieron, pero están trabajando para ello. Dressler adelantó que como preparación para el Rally Dakar, el equipo Volkswagen Motorsport, participará con dos prototipos de Ray Touareg II en el UAE Deezer Schallenge, la prueba final del Campeonato del Mundo de Rally Todoterreno de la FIA, que se celebra en los Emiratos Árabes. La pareja seleccionada, según lo que informó Dressler, para competir en esta carrera, son Carlos Sainz y Michel Perrin, el gran campeón de España y el copiloto de Francia, y el nuevo fichaje, el último de Volkswagen, Ari Batanen, de Finlandia, un múltiple campeón de Rally, que estará junto a la copiloto italiana Fabrizia Pons. Según lo que decía Wolfgang Dressler, esta prueba, dice Erd Schallenge, es el ensayo tradicional para el Rally Dakar. Nos enfrentaremos de nuevo al equipo Mitsubishi, así que esta carrera será una prueba de nuestro rendimiento y nos indicará más o menos dónde estamos posicionados de cara a la gran competencia, decía Dressler. Sincronese, 2, 0, 25, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 21, 23, 24, 25, 21, 24, 29, 21, 22, 21, 21, 32, 21, 25, 21, 21, 22, what? Aún Tortora, un link en grabullado por el ejemplo室 600, 22, 24, 25, 21, 21, 22, 22, 24, 21, 22, 24, cada 25, 21, 26, 47, 84, 25, 21, 22, 23, 24, 23, 25, 23, 27, 24, 32, 24, 25, 27, 25, 29, 23, 25, 26, 24, 25, 26, 28, 25, 25, 25, 30, 25, 25. Y 26, 26, 25, 26, 26, 26, 25, 27, 28, 25, 27, 28, 28, 25, 26, 27, 27, 28, 31, 25. También se informó que antes de iniciar el viaje a los Emiratos Árabes ahora en noviembre se han desarrollado otras pruebas adicionales como por ejemplo la que se realizó a fines de octubre y donde las cuatro parejas de piloto de Volkswagen Giniel de Villiers con Dirk Sitzewitz Carlos Sainz con Michel Perrin Mark Miller con Ralph Pitchford y Arai Batanen con Fabrizia Pons estuvieron recorriendo muchos kilómetros a través de arena y hierba de camello en el Borna Ixar-Gilang en Túnez como resultado todos los pilotos y copilotos tuvieron la oportunidad ideal para ir adaptándose al Race Touareg y al equipo antes de llegar al Rally Dakar optimizando así los procedimientos e implementando los últimos desarrollos técnicos en la estructura de sus vehículos, dijo Tresler ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Después nos subimos a un micro, fuimos hasta la pista de pruebas que tiene el Volkswagen Motorsport y allí tuvimos la oportunidad uno a uno de ir subiendo como copiloto del campeón alemán Matías Kalle, quien nos llevó durante dos giros realmente impresionantes, apasionantes a probar esta Touareg que estará compitiendo en el Rally Dakar 2007. La experiencia realmente fue muy pero muy impresionante, seguramente que no anduvo Matías Kalle al 100% de sus posibilidades, pero reitero que la experiencia ha sido totalmente valedera como para darse cuenta de lo que se exige al vehículo y de lo que se exigen los pilotos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Consultado Dressler sobre en qué momento debe estar listo un vehículo para competir en el Dakar, dijo un vehículo Dakar debe estar acabado con mucho tiempo de anticipación, a lo sumo en septiembre, para poder probarlo a fondo antes del inicio de la prueba. Además confirmó que serán cuatro las tripulaciones que estarán compitiendo en el Dakar 2007. Las cuatro tripulaciones que intentarán que el Reis Tuareg alcance el podio en la cita máxima del rally 4x4.